Las autoridades sanitarias de Brasil suspendieron el partido entre Brasil y Argentina por las eliminatorias rumbo a Qatar 2021. Un hecho insólito acaba de ocurrir en el partido de Brasil contra Argentina, y es que transcurridos aproximadamente seis minutos del primer tiempo, gente de las autoridades sanitarias del gobierno de Brasil entraron a la cancha y se quisieron llevar a los cuatro jugadores argentinos que vienen de Reino Unido de jugar en la Premier League, suspendiendo así el partido, en donde todos los jugadores argentinos, cuerpo técnico y delegación se fueron de la cancha. Recordemos que ya en la previa, las autoridades sanitarias sacaron un comunicado a dos horas del partido diciendo que iban a deportar al Dibu Martínez, Cuti Romero, Lo Celso y Emi Buendía. Algo insólito que a dos horas saquen un comunicado así, teniendo en cuenta que la selección argentina ya estaba hace más de 60 horas en Brasil, sin dudas lo que se vivió hoy es uno de los más grandes papelones. La Conmebol y la FIFA le habían advertido a la Confederación Brasileña de Fútbol que si no permitían que los jugadores argentinos jueguen, se les daría el partido por perdido. Veremos qué pasa con el transcurso de las horas, si se podrá seguir el partido o quedará suspendido y se verá qué medidas se toman.